que onda muchachos bienvenidos a un nuevo video para el canal de soluciones con tutoriales en esta ocasión pues vamos a ver la comporta lógica NORC me van a ver aquí ahora solo narrándoles el video tuve problemas nuevamente como vieron en el video anterior creo que de la comporta no? si no estoy mal tuve problemas con el video de la cámara entonces pues me van a ver narrando ahorita pues el video así que comencemos mucho aquí pueden ver ustedes ya en pantalla que tenemos la presentación básicamente es un inversor de OR entonces quiere decir que la cuestión es negación de A más B y siempre que hay un 1 en la ecuación pues la respuesta va a ser 0 que identifique con el 74C2 idealmente debería de verse como está aquí en el diagrama pero estas comportas son realizadas por una empresa llamada Texas Syndrome entonces no se ve de la manera como aquí van a ver la hoja de datos al final del video pero van a ver que no es nada difícil de armarla así que aquí vamos con el circuito así que aquí vamos con el circuito aquí pueden ver que ya tenemos armado básicamente lo que es el los push buttons están configurados en pull down ahí estoy conectando yo la comporta lógica OR la estoy conectando aquí pueden ver que voy a alimentarlos en corriente positiva vamos a iniciar conectando la comporta lógica OR ahorita vamos a continuar pues conectando también a su corriente positiva la comporta lógica NOT recuerden que los cables deben estar siempre bien conectados no con pasos contactos ahorita vamos a conectar la comporta lógica NOT a su corriente negativa y lo mismo voy a hacer con la comporta lógica OR ahí pueden ver que ya tengo conectado las alimentaciones ahorita pues vamos a ver hice un poco de zoom a la cámara ahí pueden ver incluso creo que los códigos de cada comporta y ahorita vamos a armar la ecuación voy a tomar el jumper y de la salida del número la voy a conectar directamente al NOT aquí se me cayó el jumper entonces vamos a tratar de darle vuelta también para que la conexión sea más fácil vamos a conectarlo ahí de manera fácil ya encajó como se ve y ahorita vamos a obtener la salida del NOT ya pueden ver que está bien conectado a cada salida y a cada entrada entonces vamos a obtener la salida del NOT y va a ser la que vamos a conectar ahorita a el E entonces voy a tomar ese jumper blanco verde blanco y vamos a obtener la salida y la vamos a conectar a un punto cualquiera no importa que punto sea ahorita ya que lo tenemos voy a conectar ahí el LED ya que está conectado al LED independientemente de lo que envíe si es un 1100 debe ir a la pata positiva del LED y la resistencia a la corriente negativa en la pata pequeña ahorita lo voy a alimentar si se dan cuenta aquí es lo que les decía de que estén bien conectadas las cosas ¿por qué razón? porque no estaba bien alimentada la computadora y esto es muy importante porque así la NOT puede entender cuando su número cuando el 0 tiene un punto de referencia entonces ahorita que ya le conecte bien ese LED pueden ver que ya está conectado al 100 y ya prende el LED como debemos siempre que hay un 1 en la ecuación recuerden que va a ser 0 la salida de la computadora lógica no entonces presiono el primer push button se dan cuenta que se apaga presiono el segundo de igual manera presiono los dos y se apaga esta es la manera más larga de poder armar esta ecuación de poder armar la verdad pero existe una manera más corta ahí estoy quitándole la corriente al circuito y como es esta manera más fácil es utilizando GAT7402 que es básicamente el circuito integrado que nos permite pues conectar y simplificarnos todo este circuito ahí pueden ver que ya la tengo también es de la empresa Texas Syndrome y voy a desconectar todos los circuitos para que puedan ver ahí como se arma tiene que tener cuidado para no doblar las patitas de los circuitos integrados porque si se llegara a quebrar una el circuito deja de funcionar ahí estoy quitando las eliminaciones voy a quitar todo a excepción de los push buttons los push buttons van a quedar igual entonces aquí vamos a ver ya tenemos todo desconectado y voy a conectar aquí la comporta lógica vamos a ver en pantalla ahorita la hoja de datos que está en internet se las voy a dejar en la parte de la descripción entonces aquí tenemos la hoja de datos de Texas Instrument como les dije es la empresa encargada de fabricar esta comporta lógica en específico existen otras marcas pero en este caso tenemos la de Texas Instrument aquí podemos ver el circuito de como está en base al número de serie que tiene la comporta lógica ahí impreso y vamos a ver que en la parte de abajo tenemos que significa cada letra en este caso el positivo y el negativo que son los mismos para esta comporta lógica aquí tenemos la tabla donde A y B son entradas y Y son las salidas entonces regresemos a nuestra comporta lógica podemos ver que tenemos entrada perdón salida, entrada, entrada en la 4 tenemos salida y después tenemos entrada y entrada arriba también tenemos la salida, entrada, entrada otra salida y entrada y entrada si se dan cuenta tenemos 4 NOR en esta comporta lógica entonces nos simplifica mucho el espacio y nos simplifica mucho también el andar armando ecuaciones repetitivas sino simplemente podemos hacer uso ya de estas que nos ofrece por lo demás pues vamos a continuar armando nuestro circuito ahí pueden ver ya traes el circuito entonces ahorita voy a conectarla y si se dan cuenta recordemos que la patita 2 y 3 son entradas entonces lo conecte de tal manera, vamos a enfocar un poco que las salidas, las entradas del push button queden en las patitas 2 y 3 ahorita vamos a volver a enfocar, vamos a volver a seguir armando nuestro circuito y ya lo enfoque, vamos a quitar un poco de eso para que puedan ver bien a mi no me gusta usar estos jumpers porque? porque estos jumpers siento que hacen feo el circuito son útiles porque son útiles pero siento que tener tantos jumpers hace que el circuito no se vea bien estéticamente y nos quede como este circuito que están viendo en pantalla a continuación pues estamos viendo que obtuve otro jumpers más pequeño y de estos muy viable llamémoslo de alguna manera y voy a poder conectar el led sin motivo alguno que obstruya el demás circuito verdad? aquí pueden ver que ya conecta el led de igual manera a la patita positiva y la negativa es la que va conectada a la resistencia y va conectada a la alimentación negativa ahorita voy a agarrar las alimentaciones voy a comenzar con la positiva vamos a conectar ahí la alimentación positiva ese cable es muy pequeño creo que nos quedan exactos no pero si es muy pequeño entonces te toca amar entonces ahorita vamos a poner el cable que nos permita alimentarlo de alguna manera y evitar esos falsos contactos que vimos al inicio ahorita voy a conectar la alimentación negativa y ya una vez conectado voy a conectar el circuito a la corriente igual con la misma fuente ahí se pueden dar cuenta que el led ya encendió recuerden que siempre que hay uno en las entradas se tiene que apagar el led vamos a presionar uno ahí y se apagó voy a presionar el otro botón y se apagó presionó los dos y se dan cuenta se apaga el led así es como funciona la puerta lógica espero que les sea de utilidad y como pueden ver pues es una simplificación de tener que armar esas dos ecuaciones porque ocupa mucho espacio para ser sinceros entonces esto es una manera más práctica de poder armarlo espero de verdad que les sea muy útil este video que vamos a conocer su salida así que espero que les sea útil nos vemos muchachos